Alerta el Servicio Meteorológico Nacional que cuatro de los 19 huracanes que se registrarán este año en el Océano Pacífico podrían alcanzar la categoría 3 a 5 en la escala de Zafir Simpson. Se mencionan 19, de los cuales 8 se esperan que sean tormentas tropicales y 11 huracanes, o sea en la categoría de huracanes, de los cuales lo que a mí me preocupa un poquito es que 4 sean huracanes intensos, o sea entre categorías 3 a 5. En el marco de una videoconferencia enlazada con los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Michoacán por el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Juan Manuel Caballero González, el jefe del Servicio Meteorológico en Morelia, José Antonio León Chávez, detalló también que por el fenómeno del niño, Michoacán podría registrar lluvias fuertes durante el ciclo de primavera. Esa temperatura de agua de mar que está 0.5 por arriba, estamos monitoreando constantemente boletines e imágenes satélite a un corto plazo, principalmente a 24, 48, 72 horas, para la posibilidad de algún evento de lluvia muy fuerte por esta situación del efecto de un niño ligero. Luego de destacar que Michoacán tiene la posibilidad de ser impactado por 3 huracanes este año, León Chávez recalcó que por el fenómeno del niño que este 2015 se espera de moderado a fuerte, se podría registrar la presencia del primer huracán en el Océano Pacífico durante los primeros días de mayo. Para Quasar TV, Sandra Saenz.